hola amiguitos hoy vamos a poner la parrilla de la moto verdad bueno ahorita la vamos a decir y vamos a ir mostrándole cómo va quedando que amiguitos aquí tenemos unos tornillos que vamos a ocupar o poner aquí para sostener la parrilla y esta es nuestra periquita para ocupar y esta llavecita que nos va a servir al ya vamos a empezar vamos a empezar a instalar ya pusimos el primer tornillo todos los amiguitos sólo está sobrepuesto porque no lo he apretado es ya bueno amiguitos ya estamos aquí apretando las la parrilla con estas puertas para que quede bien si voy a dejar ahorita aquí y yo voy a explicar voy a seguir apretando esta cosa porque quiero asegurarme de que quede perfectamente bien pero es un poco pero bueno ya está quedando a la dieta parando bueno amiguitos nos quedó la parrilla miren nos quedó bien la costadita no se mueve de hecho hasta el día se puede subir arriba si quieren con la pelota de la mente las pelotas de ahí una pelota y otra pelota y puede caber tres pelotas del día y están las pelotitas no creo que se salga y así no creo que se salga todos vamos a ver cómo hacerle para que pongamos algo aquí para que no se nos salga la pelota así es bueno amiguitos espero les haya gustado nuestro vídeo y todo como como poner una 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 parrilla de moto para poner en las pelotitas vaya amiguitos cuídense mucho bye bye adiós bye 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 bye